Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, en el capítulo veintiuno, versículos veinticinco al veintiocho y treinta y cuatro al treinta y seis. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Tengan cuidado de ustedes. No sea que se emboten sus corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén pues despiertos en todo momento, pidiendo que puedan escapar de todo lo que está por suceder y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este primer domingo de Adviento marca también el inicio de un nuevo año litúrgico, en el que domingo tras domingo, la Iglesia celebra y reaviva el misterio de Cristo muerto y resucitado, dinámica de salvación siempre presente en todo acontecimiento de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su venida gloriosa al final de los tiempos. Este año, el Evangelio que leeremos los domingos será el de Lucas, quien presenta a Jesús ante todo como un profeta que anuncia la venida de Dios entre nosotros en la humildad, en la debilidad, en la misericordia infinita, inspirada por su Padre. Un Padre con entrañas de amor de Madre. Pues bien, la página que leemos hoy es la versión lucana del evento que consideramos hace dos semanas, en la versión de Lucas, en la versión de Marcos. Habíamos leído Marcos, capítulo 13, versículo 26 al 27. Ahora, leemos la versión lucana. ¿De qué se trata? Se trata del acontecimiento final y definitivo, en el que el reino de Dios se establece sobre toda la creación y toda la humanidad de todos los tiempos y de toda la tierra. Se trata del Adventus, el Adviento, la venida del Hijo del Hombre. Nuestro pasaje tiene dos partes. Primero, en Lucas 21, 25 al 28, tenemos los signos del evento. Y luego, segunda parte, versículos 34 al 36, dos exhortaciones de Jesús para recibirlo adecuadamente. Detengámonos en la primera parte, en Lucas 21, 25 al 28. Todos los eventos que se evocan en esta descripción puesta en boca de Jesús no son más que el marco de una espera que debe permanecer siempre viva. La venida del Hijo del Hombre sobre una nube con potencia y gloria y que estará acompañada de signos en el sol, en la luna y en las estrellas, y también por angustia y ansiedad, en parte de toda la tierra, ante el estremecimiento de las potencias del cielo. Y precisamente aquí, anuncia Jesús, comienza la liberación de ustedes, es decir, la de los seguidores de Jesús. Fijémonos bien, estamos ante imágenes que han fascinado tanto a teólogos como profetas y predicadores e incluso a charlatanes. Lucas retoma antiguas profetas, como Isaías 13, 10, 24, 13, o Ezequiel 32, 7 al 8, o Joel 3, 3 al 4, o Seas 8, 9 al 10, bueno, por citar algunas. Y al respecto, para una adecuada comprensión, tenemos que hacer dos observaciones. La primera, Jesús se vale de un lenguaje que se llama técnicamente apocalíptico. Es el lenguaje de una corriente espiritual que buscaba reavivar la esperanza entre los creyentes, especialmente en tiempos de prueba, de persecución, de oscuridades. Y dice Jesús, citando Isaías 65, 8, Habrá signos en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de gentes ansiosas por tsunamis, por tormentas. A ver, cuando se está bajo presión, incluso cuando parece que la historia se escapa de las manos de Dios, hay más que nunca una revelación. Revelar, levantar el velo. Este es el sentido literal de la palabra apocalipsis, palabra griega, desvelamiento. Una revelación, entonces, por parte de Dios que entra en acción. Él es el kirios, Él es el Señor que lleva a cabo su plan de salvación. Al final de la historia, los tres espacios en los que vivimos, la tierra, el cielo y el mar, sufrirán un proceso de renovación que podría parecer a un retorno al caos primordial. En cambio, será más bien un nacimiento, una nueva creación, en la que el cosmos será transfigurado para convertirse en morada del reino. Las imágenes de este final pueden asustarnos, pero tratemos de decodificarlas con cuidado. El sol, la luna y las estrellas para los pueblos del Antiguo Oriente en el entorno de Israel eran divinidades y por lo tanto eran adorados. En el día de la venida del Hijo del Hombre, estas criaturas celestiales serán desmitologizadas para siempre, porque sólo el Señor nuestro Dios será Dios y Rey del Universo. Pasemos a una segunda observación. Lo que Jesús hace de manera particular con estos textos en su boca es leer en transparencia el evento crucial de su camino, el de la cruz. Ya lo explicamos hace 15 días. Es en la cruz donde ocurren las señales apocalípticas predichas por Él. Por ejemplo, en Lucas 23-44 se habla de una gran oscuridad provocada por un eclipse y es allí donde el Hijo del Hombre viene con gran poder y gloria. Por lo tanto, para la comunidad de Lucas, como también para la de los otros evangelistas, ya había un signo de este poder de Dios sobre el cosmos y la historia en el momento de la muerte de Cristo en la cruz. Lucas 23-44-45 dice, hacia el mediodía toda la tierra se oscureció hasta las tres de la tarde porque el sol había desaparecido. Y se agrega enseguida, todas las criaturas quedaron perturbadas por este acontecimiento de la muerte del justo. ¿Por qué? Fueron testigos de la muerte de Cristo, de la muerte de su Señor. Pues este es el acontecimiento determinante gracias al cual podemos ponernos en pie, levantar la cabeza y ver el comienzo de nuestra liberación. Apolítrosis se dice literalmente en griego que traduce redención. Este es el día, el día del Señor en el que la humanidad asistirá a este gran drama cósmico, histórico y existencial. Y ese día se vivirá angustia, dice Jesús, sino G en griego. Vivirá una situación sin salida, una situación de desconcierto y de confusión. Apolía, dice el texto griego. Pero estos son los dolores del nacimiento de la nueva creación. Que en lugar de multiplicar el miedo, debe más bien amonestarnos y desestabilizar nuestras certezas mundanas sobre el orden del cosmos y de la historia. Es significativo que el Jesús de Lucas diga en este versículo 28 del capítulo 21, cuando estas cosas comiencen a ocurrir, levanten la cabeza. Lo que ocurre en la cruz es precisamente el inicio decisivo del cual esperamos el pleno cumplimiento. Aquí, por lo tanto, Jesús lo que está anunciando es esta epifanía de Dios al final de la historia y de los tiempos. Y un final que además vendrá de repente. No se trata de un mañana lejano, de un acontecimiento que concierne a la hora en la que por motivos intrínsecos al universo tendrá un final como tuvo un principio. No. Es un acontecimiento cercano que puede agarrarnos de una manera que nos puede sorprender. De repente, sin que ninguno pueda preverlo, el Hijo del Hombre aparecerá en una nube con gran poder y gloria y su presencia se impondrá sobre todo el universo. Nadie podrá escapar de esta visión que revelará la plena identidad de Jesús. Este hombre, Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien, que fue condenado a una muerte violenta e ignominiosa, quien era inocente y justo, capaz de amar y de perdonar hasta el fin. Pues ese hombre que ya está en Dios en plenitud y gloria, se revelará como el Kirios, el Señor y Salvador de la humanidad, juez del mal y del bien cumplidos en la historia. Esta es, además, el anuncio de la parucía, la presencia manifiesta del crucifijo resucitado en la gloria de Dios. Y pasemos entonces a la segunda parte, la exhortación. ¿Cómo recibirlo? Jesús nos instruye al respecto en los versículos 34 al 36. ¿Qué hacer mientras espera este día del cumplimiento final? Jesús dice claramente velar, estar atentos, observar la realidad en la que estamos inmersos, vivir la vida concreta de nuestro tiempo. El agricultor que vive en medio del bosque o de árboles frutales, que los conoce, los observa, los cuida, también conoce la evolución de las estaciones, como le ocurre cuando observa la higuera. Cuando el capullo de esta planta, recién insinuado en invierno, se hincha, crece y parece listo para abrirse, entonces el agricultor comprende que se acerca el verano. De la misma manera, cuando leemos en profundidad los acontecimientos de nuestro tiempo y las realidades de nuestros lugares, podemos discernirlos como signos, o sea, como señales capaces de indicarnos algo. Signos de los tiempos y de los lugares en los que los discípulos tienen que saber interpretar para comprender cómo y hacia dónde va la historia que Dios conduce y también como allí hay gente que se contrapone a este camino de Dios. Pero Jesús dice que sobre lo que hay que velar en primer lugar es sobre nosotros mismos. ¿Velar sobre nosotros mismos? Pues sí. Y es aquí donde se enfoca también nuestra atención en lo que nos amenaza del entontecimiento, del entorpecimiento. Y esto puede ocurrir cuando caemos en el exceso de bebidas alcohólicas que pueden llevarnos al descontrol, a comportamientos que no preveíamos o a las preocupaciones de la vida que provocan el estrés y que nos fragmentan interiormente. Se trata de estar atentos y de velar sobre todo aquello que puede amenazar y poner en riesgo el temple, el carácter la perseverancia de los discípulos para no tener que avergonzarnos ante el Hijo del Hombre. Lo primero que Jesús nos pide entonces es vivir atentos al corazón porque la casa de la vida es el corazón y esta es la puerta de Dios. Pero hay más, Jesús pronuncia una segunda exhortación. Él dice vigilen orando en todo tiempo. Así termina en el versículo 36 y notemos el verbo usado por Lucas para referirse al velar. Es el verbo el verbo griego agripneo. Es un verbo raro en el Nuevo Testamento, ¿saben? Está compuesto por dos términos, hipnos que es dormir y agros que es campo. Y juntos los dos términos forman el concepto del dormir a campo abierto. En el Antiguo Testamento este mismo término, en la versión hebrea naturalmente, está en el Salmo 127 donde se dice que el Señor es guardián y centinela de la ciudad que él mismo cuida. Y luego en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, versículo 2, se habla poéticamente de un amor que conquista y que supera todo sueño. el amor que te quita el sueño. La amante esperando a su amado y anticipando su voz que llama a la puerta y dice yo duermo pero mi corazón vela. Como sustantivo encontramos el término también, sobre todo en el libro del Eclesiástico para indicar la laboriosidad del hombre capaz de perder el sueño con tal de terminar el trabajo de sus manos. Pues fíjense qué rico es este término en la Biblia y es el término escogido por Jesús. Entendemos entonces que la espera del Señor la expectativa cristiana no es algo que se hace pasivamente o como algo pesado o aburrido. No. Es el tomarse el tiempo para ocuparse en algo mientras se espera. Es el tiempo lleno de oración de amor como el la amante del cantar de los cantares que espera aquel abrazo y también trabajando con la briosidad como dice el libro del Eclesiástico. Velar y orar en todo momento para poder esperar y recibir la salvación la que nos da el Hijo del Hombre que viene a nuestro encuentro para completar su obra. Es fácil adormentarse ¿verdad? Y la invitación de Jesús para que permanezcamos despiertos no es contra natura. No pedimos el don del insomnio como le escuché decir a alguien hoy. La cuestión no es dormir cuando llega el momento crucial. Es no dormir cuando llega el momento crucial. Es no perder la ocasión. Sin esta vigilancia es imposible mantener una orientación en la vida y esperar la venida del Señor porque otras cosas se pueden llegar a convertir en el objeto de nuestras expectativas. La vigilancia es la verdadera lucha, el verdadero combate espiritual. Y junto con la vigilia la oración que es un estar continuamente en la presencia de Dios genera en nosotros un discernimiento de la manera como Él está en medio de nosotros. Se convierte en adhesión al Cristo que intentamos vivir diariamente. Pero es también una invocación llena de deseo de la venida del Señor y de su reino hasta que Él sea todo en todas las cosas. Y termino con esta anotación. En nuestro texto de hoy notamos un claro contraste entre una humanidad muerta del miedo y los discípulos con la cabeza levantada. Para el Jesús de Lucas el regreso del Hijo del Hombre no es motivo de desesperación como lo es para las naciones y los pueblos no creyentes todavía que morirán de miedo. Para un discípulo del Señor se trata de una verdadera liberación. El evento que para unos es terrible que se describe en términos dramáticos como hemos visto para los seguidores de Jesús es más bien un acontecimiento de gran esperanza y por eso se puede ir a gusto estar atentos para recibir su llegada. Un discípulo del Señor no teme camina con seguridad hacia el Señor que viene. Los discípulos de Jesús no deben derrumbarse desplomarse de miedo ante circunstancias no deben levantar la cabeza asumir la postura del hombre que camina en posición erguida sostenidos por la esperanza. La cabeza erguida es también la postura de la persona en oración ante Dios que desea un encuentro con quien ama. Es también la postura del sentinela que de pie y despierto atento escudriña al horizonte para estar dispuesto para gritarle a la ciudad que su Señor viene. en fin mis queridos hermanos es esta venida del Señor en la que se decide nuestra fe cristiana. No es sólo una ética del estar en el mundo no es sólo una adhesión a una historia de salvación es la esperanza segura de la venida del Señor el que vino en la debilidad de la carne humana en Belén vendrá gloriosamente en la plenitud de Dios y como Señor para hacer nuevos cielos y tierra nueva. Y esperamos como hombres y mujeres en pie con la cabeza en alto con los ojos en alto libres así nos ve el Evangelio a los discípulos personas con vidas verticales y el Evangelio nos enseña a leer el presente y la historia como el útero del futuro no para detenernos en el hoy sino para mirar hacia adelante este mundo lleva a otro mundo que está en gestación un mundo mucho mejor un mundo en justicia y santidad donde Dios viene viene cerca de nosotros como el aliento cercano como el corazón próximo como la vida el adviento que estamos iniciando hoy nos invita a despertar la expectativa de esta venida y nos invita a invocar Maranatha ven Señor Jesús ven ven pronto si